No, siento que está muy chiquito Siendo que debe estar más alto No sé ni cómo empezar este video, pero bueno, comencemos Hola bebés, bienvenidos a un nuevo video Ya va, yo sé Yo sé que este video va a causar mil cosas Pero les pido, por favor Que antes de comentar algo o cualquier cosa Simplemente vean este video Hasta el final Y después, sí pues, comenta Pero primero escuche Ay Dios mío, tengo las manos súper frías Comenzando que jamás esperé hacer este video De verdad, les soy muy sincera Jamás esperé hacer este video Pero aquí lo estamos haciendo Ya voy, me pongo el peluchito acá porque siento que necesito como Como un soporte emocional Y voy a hacer mi peluchito Sí, esto no es clickbait No es para nada, o sea, no es para nada más Que para aclararles Y decirles que sí Ahorita tengo novio Y sí, mi novio es Luis ¿Por qué hago este video? La verdad no quería hacerlo Y siento que les dije en Insta Que no quería hacer este tipo de video Les dije en Vigo que no quería hacer este tipo de video Porque sentía que era generar mucho morbo Pero la gente me pregunta siempre Demasiado, demasiado, demasiado Y así como les conté que habíamos terminado Quiero contarles el que ahora somos novios La historia se remonta Bueno, antes que nada Quiero aclararles que nuestra ruptura No es como mucha gente lo dice Que, ay, fue fingida Fue para ganar seguidores Fue para ganar visas, parce Nosotros lo que menos ganamos fue plata con la ruptura De verdad Todo lo que hicimos fue real Nuestra ruptura fue real Todo el tiempo que estuvimos separados Fue completamente cierto Toda la terapia que yo tomé fue cierta Todo, todo, todo lo que pasó en nuestras vidas Fue cierto O sea, nosotros Primero, no, la necesidad de fingir una ruptura Cuando estando juntos Era como podíamos, por decirlo así Mantener como la imagen de familia Yo perdí muchísimas campañas con mi ruptura Y mucha gente lo sabe Porque yo lo conté Yo perdí campañas Porque para algunas marcas Dejé de ser atractiva Y dejé de mostrar esa imagen familiar Que para ellos proyectaba Cuando tenía pareja Y pasaron muchísimas cosas Pues el tema de mudarnos cada quien separados De pagar arriendo separados Servicios separados Todo eso no fue mentira Y no nos produjo ninguna ganancia económica De hecho, nos produjo muchos gastos Que hasta el día de hoy tenemos Él compró todas sus cosas Yo compré todas las mías Vivimos aparte Y pues todo ese tema Entonces Si tienen las dudas Si fue fingido o no Pues yo les digo Que no No fue para nada fingido Sé que algunas personas No lo van a creer Y para algunas personas Pues esa es la verdad Y yo no puedo cambiar las Yo no puedo hacerlas cambiar de opinión Solo pues les estoy contando Mi versión de las cosas Y pues lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Por qué volvimos? O bueno Es que ustedes tendrán muchas preguntas Como ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo volvieron? ¿Por qué volvieron? ¿Qué opinaron sus familias? ¿Sus amigos? ¿Todo su círculo? La pregunta que más me hacen es ¿Después de hablar tantas cosas De ustedes volvieron? Y sí amigos Volvimos Después de hablar tantas cosas Volvimos Después de De Hacer nuestros videos Volvimos Después de ser separados Después de Varios meses separados Volvimos Tomamos la decisión De volver ¿Qué pasó? Esto Se remonta A un par de meses atrás Se remonta A junio De este año Cuando Nos volvimos a hablar Él y yo no nos hablábamos Para absolutamente nada Que no fuera Isabela Nada Ni un ¿Cómo estás? Nada que ver De verdad Nada Todo comenzó el 9 de junio Cuando Él vino y dejó A Isabela Isabela se quedó llorando Entonces Él me escribió Para saber Cómo había seguido Isa Y todo ese tema Entonces yo le dije Que estaba Súper bien Yo me había enterado Que él se iba a graduar Entonces lo felicité Y ahí comenzó La conversación Comenzamos a hablar Un poco más De cómo habían estado Nuestras vidas De qué habíamos hecho Porque durante Varios meses No sabíamos Absolutamente nada El uno y el otro Yo lo tenía bloqueado De redes sociales Entonces no sabía Nada de su vida Y él no sabía Nada de la mía Entonces como que Cada quien había hecho Su vida por aparte Y empezamos a hablar Y a contarnos Qué había pasado En estos meses Yo le conté mi vida Él me contó la suya Me enteré que se iba a graduar Y así comenzamos a hablar Comenzamos a hablar Hablar, hablar Hablar Hubo un viaje familiar Fuimos un viaje Como familia de Isabela Como papá de Isabela En ese viaje Hablamos más todavía Y después de ese viaje Comenzamos a salir Comenzamos a salir Él y yo A tener citas Y todo surgió De una manera muy espontánea Siento yo Porque ya no nos veíamos Al otro Como papá de Isabela O mamá de Isabela O la pareja Si no nos veíamos Como Stephanie y Luis Simplemente como eso Porque ya Nuestra relación con Isabela Aparte Individualmente cada uno Estaba súper bien Y estando por separado Tenemos una relación Muy buena con Isa Entonces no sentíamos presión De volver por nadie Simplemente estábamos Haciendo lo que estábamos Haciendo por los dos Porque ambos queríamos Obviamente Yo le comenté Todo esto a mi psicóloga Y mi psicóloga Pues me dio las herramientas Para hacer esto De la mejor manera Y pues Uno de los comentarios Que más recibes Y tanta terapia Tantos podcasts Tanta cosa No te sirve para nada Y es que Hace Hace seis meses Yo no era nada De lo que soy hoy Ese poco de terapias Ese poco de podcasts Ese poco de libros Me ayudaron a hoy Ser quien realmente soy Y a tomar la decisión De volver o no volver Con mi ex Basándome en la abundancia Y no en la carencia Y tomar esa decisión Sabiendo que Solo estoy bien Estoy completamente bien Pero aún así Quiero estar con alguien No porque me siente incompleta O no porque lo necesite Porque mire Les aseguro Que durante ese tiempo Yo aprendí que solo estaba bien Que estaba completamente bien Que estaba completa Y que me sentía muy cómoda Estando sola Tomar la decisión De permitirle Formar parte de mi vida Si veo que lo merece Yo siento que No se debe desmeritar Mi proceso Cuando las personas dicen Perdiste toda la terapia Están mintiendo Porque primero El proceso de terapia Yo me lo tomé muy en serio Y Este proceso Hice un cambio en mi vida Completamente visible Inminente Y que sobre todo Yo lo siento Que es lo importante Que yo siente el cambio Porque al final Yo fui la que tomó El poco de sesiones De terapia Entonces Siento que no debería Desmeritarme Desmeritarse Mi proceso Simplemente porque Mi concepto Amor propio No se adapta Al de ustedes Tengan en cuenta Que todos estos conceptos Son subjetivos Y pues Mi psicóloga La verdad Queda muy adoro Me ha demostrado Que no estoy mal Simplemente porque Mis decisiones No son iguales Que las de las demás personas Quería dar como Ese paréntesis Porque es algo Que me han dicho Muchos Pues bueno Nosotros Seguimos saliendo Tuvimos citas Y el 10 de julio Él me pidió Que yo fuera su novia Así Así como noviecitos Yo tomé esto Como un nuevo noviazgo Entonces pues Fue con pedida De noviositos Amigos Él me pidió Que yo fuese su novia La verdad Pues yo les he contado Mucho como fue Pero pues yo no tenía Ni la más mínima idea Fui en un restaurante En una cena Súper bonita Él me dio Este anillo Que ven por acá Que es un anillo De promesa No es un anillo De compromiso Como mucha gente Lo pensó Mucha gente Piensa que ya nos vamos A casar Pero no amigos Es un anillo De promesa A que les voy a hacer Una fotito Como tal De 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 la propuesta Aunque pues No se grabó nada No se tomaron fotos De nada Así como muy del momento Porque Fue un momento muy íntimo Fue un momento muy de los dos Fue un momento muy especial La verdad Y pues así fue como Volvimos a ser novios ¿Qué opinó mi familia? ¿Qué opinaron mis amigas? La verdad Mis amigas Aunque ustedes no lo piensen Muy felices por mí Es decir Que me ven tranquila Que me ven cómoda Y que de esa manera Ellas se sienten Entonces es súper bonito Ver que Mis amigas Que son las personas Que estuvieron para mí En todo este proceso No me critican No me juzgan Sino que en cambio Me apoyan Y aquí les voy a dejar Unos comentarios De mis amigas Para que se hagan Más o menos la idea ¿Qué dijo mi familia? En especial mis papás Que son las personas De la cual la opinión Más me importa Es que ellos esperan Que me vaya súper bien Que ellos esperan Que yo esté súper bien Que sea la decisión correcta Y que yo no sufra más Que esa decisión sea La decisión que me haga feliz Y pues que me quieran mucho Esto es lo que mis papás Opinan ¿Qué más les cuento amigos? La verdad Me siento cómoda Me siento tranquila Han habido muchas preguntas Ha habido gente Que no tiene Ni el más mínimo respeto Pero son comentarios Que siento yo Que están hechos Desde el odio Desde el odio El desconocimiento Y muchas cosas malucas Entonces trato Como de no tomarlo en cuenta Hace un proceso Un poco complicado Y quise hacerlo Como muy íntimo Porque la verdad Si les soy sincera La cantidad de comentarios Que yo he recibido No han sido poquitos Y no han sido como Los mejores Hay gente Que me ha deseado El mal muchísimo Como en todo este proceso Normalmente me ha quedado Sin memoria Yo aquí Me había quedado sin memoria Amigos Pero bueno Como les estaba contando Las opiniones han sido Diversas Y por esa razón Yo quería como Mantener esto Como un poquito oculto Y no quería hacerlo Muy público Porque no quería Que los comentarios Me afectaran Porque amor Si somos sinceros Los comentarios Afectan O sea Quiero o no Soy humana Y los comentarios Así sea Como muchas personas Dicen Ay eres una persona Pública Bebé Aunque yo soy una persona Pública Me afecta Porque tengo sentimientos Entonces pues sí No ha sido algo Que yo diga Como tan fácil El hecho de afrontar Muchos comentarios Muchas opiniones Pero me he dado cuenta Que las personas Opinan Normalmente Sin conocer Todo este contexto Y si mi familia Y mis amigos No me dicen Ese tipo de cosas ¿Por qué debería afectarme Que otras personas Me las digan? Entonces he tratado Como de trabajar En eso Nosotros pues también Estamos tomando Terapia de pareja Porque primero Siento que cualquier persona O bueno Cualquier pareja Debería estar tomando Terapia de pareja Y segundo Porque nosotros Pues si bien Yo tomé terapia Y sané Muchísimas heridas Y sigo tomando terapia ¿Por qué no crean amigos? Yo sigo tomando terapia Yo sigo tomando terapia Y estoy consciente De que ese proceso Todavía no ha acabado Porque así como Yo tenía cosas que sanar De una relación Tenía cosas que sanar Pendientes pues De mi crianza De mi infancia Heridas emocionales Que vienen desde Hace muchísimo tiempo atrás Que yo ni siquiera conocía Él también está tomando terapia Su terapia aparte Entonces decidimos Tomar terapia de pareja Para construir una relación sana Firme Con límites Y pues algo que de verdad Funcione Nosotros en esta ocasión Estamos dándonos Como la oportunidad De hacer las cosas diferente Y estamos comprometidos Los dos Sé que muchas personas No van a estar de acuerdo Con esto Y pues Si tú eres parte De esas personas Bebé Solamente te digo Como porfa No dejes veneno O sea Si no te gusta Simplemente No lo apoyes Pero no dejes veneno Porque siento que Al final Pues no contribuye Nada Cuando hacen comentarios Malucos Este video Para contarles Y esperando Como que las dudas Como que todas las preguntas Dejen de ser Esas Porque últimamente Solamente recibe Ese tipo de preguntas Entonces quería aclararles Quería contarles Como Más o menos Cómo fue Cómo ha sido Si se preguntan Cómo me siento Me siento bien Me siento tranquila Me siento cómoda Y me siento a gusto Con lo que hoy tengo Entonces Espero que ustedes Respeten esa decisión Pues si está en ustedes Querer Seguir acompañándome En este canal En este proceso Y pues en mi vida Pues Amaría Que lo siguieran haciendo Mis blogs No van a cambiar Mis videos No van a cambiar Yo no voy a cambiar Porque esta soy yo Esta es Fefi Y ya Espero que les guste muchísimo Yo a ustedes los quiero demasiado Y les agradezco Por acompañarme En todo este proceso Por acompañarme En el canal Por acompañarme En mi vida Porque Porque yo siempre voy a estar Eternamente agradecida Con ustedes Porque yo a ustedes Los quiero mucho Y por esa razón Es que realmente Estoy haciendo este video Porque Créanme Que yo sé El hate Que voy a recibir Yo lo conozco Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Espero que lo hayan visto Hasta el final Y ya Sin más que decirles Los quiero mucho Eh Si Volví con mi ex Y ya Esta es la historia Esto es Lo que pasó Eh Lo cuento Para no generar Morbo Ni nada Y ya Espero que les haya gustado Este video Y que esperen Nuevos videos En mi canal Los amo mucho Y no sé si notaron Pero este video Cambió la calidad Y es porque ahorita Estoy grabando con la cámara Así que esperen Más deditos Con mejor calidad Los amo muchísimo Y nos vemos En un próximo video Bye